Bienvenidos nuevamente a su programa de Notus Política, nos encontramos en www.notus.com.mx Avenida Revolución 186 Interior B en la zona centro de Irapuato Antes de iniciar con este programa pues quiero mandar una sentida condolencia a la familia de Miguel el Mac Un joven que desgraciadamente falleció hace unos días en la ciudad de Pénjamo Y que realmente la gente que estamos a través de Notus pues nos mandamos este pésamo a su familia A mi costado se encuentra pues un gran amigo, una persona que estimo desde hace bastantes años El igual que a su familia, el diputado Alfonso Ruchico, bienvenido Muchas gracias, muy buenas tardes a ti y a todos y gracias por la invitación a todos los seguidores de Notus Acuérdense que también estamos en TV Pénjamo, TV Basolo y TV Romita Poncho vamos a hablar de un tema que estamos hoy día detrás de cámaras platicando Lo que era el endeudamiento de los municipios El hecho de que en esta ocasión y creo que lo generalizo Se escucha a la gente que se dice que pues el municipio no ha hecho obra Que no ha hecho las acciones que a lo mejor en otras administraciones se hicieron Pero también los alcaldes mencionan que están endeudados Están pidiendo prórrogas al gobierno en diferentes programas Les piden préstamos Quisiera hacer tu punto de vista porque a lo mejor hay que entender cómo trabaja una presidencia Y a lo mejor cómo debería trabajar realmente para que esos recursos que le lleguen Creo que no han variado O sea al final de cuentas siguen siendo los mismos y sigue una escalada ¿Cómo funciona? Bueno yo creo que es un tema que de los últimos años se ha dado mucho de aquí hablar En materia del ámbito público y más por lo delicado que es el manejo de los recursos públicos Hay que tener una comprobación, hay que tener un seguimiento Hay que tener incluso una aplicación estratégica y una comprobación Me gustaría partir del tema incluso nacional Porque no es un tema de Guanajuato, de sus municipios Sino es un tema nacional que incluso el propio Congreso de la Unión está trabajando Para poder regular la deuda de los estados Hay estados que tienen un tema de deuda de más de 40 mil millones de pesos Son deudas que van a seguir El caso de Tamaulipas, ese está el caso de Coahuila Hay muchos estados en la República Mexicana que tienen un monto bastante fuerte en cuanto a su endeudamiento Incluso van a pasar los hijos de sus hijos y van a seguir pagando este tipo de deudas Entonces hay que tener una serie de frenos, de contrapesos, de controles A través de la legislación en donde el Congreso de la Unión está emitiendo esta nueva ley de deuda O de control de deuda para los estados En el estado de Guanajuato ya tenemos una ley de deuda pública para el propio estado Y los municipios en donde en este segundo periodo de sesión solidaria Se hicieron una serie de reformas a esta ley Para que precisamente los municipios no se excedan en cuanto a la deuda Para que puedan tener un control Y también mencionar, cuestión importante Si manejamos y mencionamos la deuda de los otros estados Pues hablar de la deuda también del estado de Guanajuato El estado de Guanajuato que tiene un presupuesto aproximadamente de casi 50 mil millones de pesos Tiene una deuda aproximada de 8 mil millones de pesos Entonces es una deuda controlada que la avalan las calificadoras internacionales Y por qué es importante mencionarlo Porque para poder ser sujeto de un crédito cuando estamos hablando de una entidad pública Tiene que seguir una serie de procesos y una serie de requisitos Como en cualquier banco, ¿no? Con cualquier banco, pero con estas calificadoras que tienen un reconocimiento Como es el caso de Standard & Poor's, de Fitch, de Ratings En donde le dan a Guanajuato una calificación doble A En este sentido es una calificación positiva Una calificación de una deuda estable Y también de una economía manejable y estable Ya abocándonos en la parte particular del municipio de Irapuatu Pues bueno, si por ejemplo un municipio solicita una deuda Lo tiene que hacer primero a través de una aprobación de su ayuntamiento De ese órgano colegiado Después solicitar al Congreso del Estado una deuda Que precisamente hablamos de la ley de deuda para el Estado y los municipios En donde no puede ser mayor al presupuesto que tiene cada municipio Y hay un control que no puede ser más de un 30% Del presupuesto que tiene en este caso un municipio Entonces ahí lo está topando porque no puede excederse de esa cantidad Para que precisamente luego no vaya a comprometer recursos de la deuda Y después se vaya a ver en problemas financieros O endeudar al municipio y dejarlo en una inestabilidad financiera Una parte, perdón que te interrumpa Poncho Recuerdo que lo que se lo estaba comentando En el periodo del 2006 y 2009 Hubo unos excedentes petroleros Donde pues llegaron recursos extraordinarios A todos los estados de México Y en este caso para los municipios aquí en Guanajuato Fueron un año, fueron dos o tres años muy buenos Donde se hicieron bastantes horas, bastantes acciones Brillaron muchas cosas Pero también se aumentaron los presupuestos de egresos Los presupuestos de ingresos Y aumentaron las plantillas en las presidencias Se hicieron muchas adquisiciones Viviendo una vida de rico Si pudiera así en cierta manera Y creo que no disminuyeron Bueno, aquí es algo importante Hablar primero de una conformación presupuestal Una conformación de los recursos de un municipio Si es cierto, el artículo 115 constitucional Habla de la libertad del manejo de la hacienda De los recursos que tiene el municipio Entonces no hay una autoridad que pueda interferir en ese aspecto Entonces el municipio y el ayuntamiento Pues bueno, se van a hacer de ingresos A través de los impuestos, de los productos De los derechos, de los aprovechamientos De las participaciones Como ciertamente tú dices De los recursos, en este caso federales Que los más importantes Pues bueno, son los del rubro del ramo 33 Aquí es importante mencionar Que a los municipios se les premia En participaciones o en recursos federales Conforme a dos conceptos importantes Que han tenido una eficiencia En cuanto a la recaudación del impuesto más importante Que es en este caso el predial En el caso del municipio de Irapuato Creo que tiene una recaudación de impuesto predial Superior a los 95 millones de pesos Casi son 100 millones de pesos Y también en la recaudación efectiva Que tengan en cuanto al cobro de las cuotas de agua Si en ese sentido el municipio ha sido eficiente Y ha ido en incremento en cuanto a su recaudación Tiene el beneficio de poder tener Una mayor aportación de recursos federales Como es el caso por ejemplo De los excedentes petroleros Pues bueno, se premia a los municipios también Que tienen una recaudación efectiva Y entonces hay que tener a la par Dos conceptos Si los ingresos Pero también los gastos Y es una parte muy importante que tú dices Hay que controlar el gasto Porque hay que invertir los excedentes O la mayor parte del presupuesto que se tenga En cosas que realmente tengan efectividad En los planes que se tengan de gobierno En los planes de desarrollo En materia de obra pública Que genera infraestructura En materia de desarrollo social Que genera un beneficio ciudadano En un progreso social Entonces son temas que un ayuntamiento Y que una administración Tiene que planear muy bien Conforme a sus planes operativos de trabajo Que vayan a acordes en cuanto a la aplicación Del presupuesto Si los municipios Llegan a tener el problema En cuanto a gasto corriente Pero también es necesario El gasto corriente Porque sin un papel O papelería No pueden expedir un oficio Sin gasolina No caminan las patrullas Sin sueldos salarios Pues no se le puede pagar Al personal Pero si se pueden tener Frenos y contrapesos Y contruyes Ahí por ejemplo En esta parte Pues no se puede Una papelería La gasolina Pero también Ha sido muy evidente Y han sido algunos De los alcaldes Muy cuestionados Porque resulta Que termina La administración del anterior Y ya no le gustó La camioneta Del que la traía Porque sigue oliendo Al otro partido O a su sucesor O antecesor Perdón A su antecesor Y ahí Creo que son gastos A lo mejor innecesarios Que también Aunque son autónomos Los municipios Deben de tener Un poquito de conciencia Porque no es su dinero Es el dinero del pueblo La autonomía estriba También dentro De ciertos controles Como son el manejo Del ayuntamiento Los ayuntamientos Tienen la capacidad De hacer ese tipo De aprobaciones O modificaciones Presupuestales Que precisamente Pues bueno Tienen que siempre Enfocadas En prioridades ¿Y cuáles son las prioridades? Pues las necesidades Que se tengan En la ciudad O bien A las exigencias O a la demanda Que se tenga En cuanto a la ciudadanía Precisamente En estas modificaciones Que se plantean En cuanto a la ley De deuda pública Es el hecho Que si un municipio Solicita un empréstito Un endeudamiento Primero tiene que haber Una justificación Un fin social En este caso Pues bueno Que ejemplo Que haya infraestructura Que haya obra O bien que haya un servicio Para la ciudadanía Como por ejemplo La compra de patrullas Pero también Verificar Que este endeudamiento No vaya a generar Mayor gasto corriente Que se tiene que presentar Un plan De austeridad Por parte del municipio Esto que quiere decir Pues que si El Congreso del Estado A través de la unidad De estudio de las finanzas Determina Que hay un excedente En cuanto a su gasto corriente Pues bueno Tienen que presentar Un plan En donde se comprometen A disminuir Ciertos gastos Poncho Vamos a una breve pausa Nos encontramos En Notus.com.mx Avenida Revolución 186 Interior B Nos pueden seguir A través de Twitter Es Arroba Periódico Notus Y a través de Facebook Regresamos nuevamente A su programa De Notus Política Estamos platicando Pues un tema Muy interesante Que es A final de cuentas Los finanzas En los municipios Con el diputado Alfonso Rinchico Poncho Seguimos un poquito Platicando Estabas platicando De los topes De los frenos Que hay en estas leyes Este ¿Cuál es una de las recomendaciones Que le hace el Congreso Del Estado A final de cuentas A los alcaldes Porque llegan Con su papelito Y necesito dinero Bueno Más allá De una recomendación Si hay un análisis Importante Cuando se solicita Un empréstito Un crédito Porque Hay una responsabilidad Que cuida El tema De los recursos Públicos Que realmente Si son obtenidos A través De un tema De deuda Que tengan Un verdadero Enfoque Un verdadero Progreso O beneficio Social Pero también Que no apriete A los municipios Que realmente Puedan tener La solvencia En cuanto a su pago Y también Que puedan tener Una responsabilidad En cuanto al cumplimiento Del pago Ponemos de ejemplo Perdón si me lo permites En el caso Del municipio Tiene un tema De deuda Que se solicitó De 330 millones De pesos Con un fin De viabilidades De cuarto cinturón vial Con unas radiales Y que se pudo soportar A través de los recursos Del ramo 33 Y que cada anualidad Hay una parte Destinada Para el pago De ese crédito De ese endeudamiento Lo cual Al municipio de Irapuato Aproximadamente Son Si no me equivoco 15 millones de pesos Los que da Anualmente Por el crédito De los 330 millones De pesos Paga recursos Del ramo 33 Que recibe Aproximadamente 370 millones De pesos Pues no le impacta Fuertemente Pero no sé Es una paradoja En cierta forma Por ejemplo Tú pones ahorita Aquí el municipio Irapuato Te pongo también El caso de Basolo Tiene un adeudo De 34 millones De pesos Pesos más Pesos menos Y está solicitando 30 millones De pesos Como crédito Porque quiere pagar Sus 34 millones De pesos Donde Esos 34 Van enfocados A obras Que se hicieron En las administraciones Desde el 2006 Las administraciones Del 2009 Y que no se pagaron No es como Que contradictorio Debes Y pido otro préstamo Para denudarme más Sí, precisamente Por eso menciono El tema importante De basarnos En la ley De deuda pública Del estado Y los municipios En donde el fin Tiene que ser Realmente para una Infraestructura Para una obra Para un beneficio No para cubrir Otro tipo de deudas No para Por ejemplo Que vaya a gasto corriente La contratación De más personal Pues bueno Sería algo No solamente injusto Sino incorrecto Entonces Son los temas Que analiza El congreso Del estado También Como está Catalogado Financieramente Si tiene esa capacidad De crédito Incluso hay que decirlo De esa manera Ha habido municipios Que solicitan Un tema de deuda Bastante fuerte Y no se les aprueba Más que una cantidad Solamente pequeña Entonces ¿Qué es lo que se trata? De generar conciencia A los municipios Pero no solamente La conciencia Sino también La responsabilidad De poder manejar De manera adecuada Sus recursos Para que realmente No puedan El día de mañana Pues generarle Un quebrante En cuanto a las arcas Municipales Y algo también De suma importancia En cuanto al manejo De los recursos Y de las deudas No estamos en contra De la deuda pública Yo creo que Si se sabe manejar Las deudas Bien se puede aprovechar Obras o recursos Que no se tienen En ese momento Que a lo mejor El presupuesto De los municipios No le es suficiente Y que le puede generar Un verdadero progreso Al municipio Incluso hasta Mayor afluencia Económica Pero sí que sea De manera controlada Sí que sea De manera planeada Sí con proyectos De austeridad Y que también Existen otros procesos No precisamente De daudas Sino como los esquemas De participación Como son los PPS Que vienen A darle a los municipios Un enfoque De innovación Y que también Pues les dan Oxígeno Por así decirlo En cuanto a sus obras Y vuelvo a repetir Las obras Y las obras Pues son Tanto de infraestructura No solamente De viales Sino de desarrollo Social Educativa De salud O sea Hay una infinidad Cuando nos referimos A ese tema Pero que también Pues los alcaldes Pues entendemos La situación Que tienen que estar Buscando recursos De la federación Del estado Incluso internacionales Y por eso No estamos en contra De la deuda Mas y de regular Ahí en este caso También sería Puntual decir Que a final de cuentas Se endeudan Los municipios Pero también Volvemos a decir A volver a decir También las administraciones Tienen las plantillas De valores Demasiado extensas Realmente Si se redujeran Gastos En gente Pues posiblemente En algunos Si son necesarios En algunos No son Creo que a lo mejor También es algo Que lo ve la gente Y dice Pues quiero entrar A la presidencia Tengo trabajo De lunes a viernes De la morienda De 9 a 4 de la tarde Y este Y realmente La eficiencia Se sigue quejando La ciudadanía En el punto común ¿No? Ahorita en tu caso Pues eres diputado Pero también Es un ciudadano Más En el Guanajuato ¿No? Y tú lo ves ¿No debería haber A lo mejor También una relación O un jalóncito De orejas A las alcaldías Es decir Es Fíjense Que O sea Bueno A mencionar El tema Las prioridades Que debe manejar Cualquier municipio Comentamos nuevamente En el marco De la legislación Pues los municipios Son autónomos En cuanto al marco De sus haciendas Y ya lo hemos hecho Hemos hecho Una serie de recomendaciones Incluso En cuanto a los Sueldos Y salarios Que El Congreso De Estado Establece Una serie De topes De salarios Máximos Para los ayuntamientos En donde Ha habido alcaldes Que no No se han sujetado No han acatado Son como las llamadas A misa Que son Para quien quiere ir Y ¿Cuál es el mejor control? La pluralidad Del ayuntamiento ¿Cuál es la mejor opinión? La exigencia pública Entonces Debemos de generar También conciencia Y sensibilidad En cualquier tipo De gobierno Para que Precisamente Pues bueno Si se están dando Los resultados Pues bueno Va a haber una buena opinión Ciudadana Si se está habiendo Un buen servicio público Pues va a haber Una buena respuesta También ciudadana ¿Y cuál es esa respuesta? Pues el pago Tus impuestos Tus contribuciones De esa manera Del ciudadano De poder contribuir Y de participar También con cualquier Tipo de administración Municipal Entonces Yo creo que Ese tema Debe ser Un seguimiento Permanente A través De sus programas Operativos De sus programas De desarrollo De los programas Que tiene cada dependencia Que sean acorde En cuanto a sus ingresos En cuanto a sus gastos Y pues yo siempre He sido un fiel creyente Que el gasto de inversión Tiene que ir a la alza Y el gasto corriente A la baja Entonces así lo deben De demostrar En cuanto a sus Estados financieros Comentarles Que también pues Cada administración Municipal Cada ayuntamiento Emite al Congreso Del Estado De manera periódica Sus finanzas Porque hay una Revisión A través de Este órgano De fiscalización Que pues Sí depende Del Congreso Del Estado En esa facultad En esa contribución De fiscalización De recursos De que no solamente Se apliquen bien Los recursos Sino que se traten De ser lo más eficientes Posible Creo que quedó Muy claro Monpocho Al final de cuentas Vamos a una Siguiente pausa Vamos a abordar Un tema Creo que vamos a Comerir un poquito El tema Vamos a abordar El tema De los feminicidios A través de las leyes Que se están abordando Y las iniciativas Recuerden Nos encontramos En Notos Política Avenida Revolución 186 Interior B En la zona centro De Irapuato Bueno pues regresamos nuevamente A su programa De Notos Política Y a un costado Tengo al diputado local Alfonso Rochico Con temas Del orden general Del orden de la ciudadanía Vamos a abordar Un poquito El tema De lo que es La tipificación De lo que Llegar al feminicidio Y te lo comento Porque es uno De los temas Que tú has abordado Últimamente Y que ha sido En la boca De todas las personas Porque han ocurrido Diferentes muertes De mujeres Aquí en el estado De Guanajuato Supuestamente Y según Una declaración Que dio la Encargada De una asociación De una ONG Van 50 Mujeres Que han Fallecido Que han perdido La vida De manera Dolosa Y según Las estadísticas De la procuraduría Apenas Veremos como Tres Cuatro Feminicidios Tipificados Como feminicidios Bueno Es un tema De derechos humanos Es un tema De respetar La dignidad De la persona El Congreso del Estado Sobre todo El Grupo Parlamentario De Acción Nacional Los diputados Del PAN Hemos estado Trabajando Mucho Para poder Emitir Leyes Que permitan Regular la parte De la violencia Y eliminarla En sus diversos Ámbitos Y muy específico En el tema Del feminicidio Antes no estaba Contemplado Bueno Estamos hablando De 10 años Atrás No estaba Contemplado Como delito A raíz De los problemas Que ha habido De las persecuciones Que ha habido A las mujeres De la vejación Que ha habido Contra las mujeres Pues se contempló En el código penal Como delito De feminicidio Para haber feminicidio Y la distinción También que hay Contra el homicidio Es que para poder Haber feminicidio Se tienen que Comprobar ciertas Circunstancias Ciertos elementos En este caso Pues que se compruebe Que hubo una vejación Una persecución Por eso Eso lo he hecho De haber sido mujer Que haya sufrido Violencia En el ámbito Ya sea familiar Escolar Laboral Que haya sufrido Lesiones Incluso Mutilaciones Incluso Hasta Después de Muerta En este caso La víctima La mujer Y que su cuerpo Incluso haya sido Expuesto o arrojado En un lugar Público Esto todo Si se comprueban Todos estos elementos Entonces Estábamos hablando De un feminicidio El hecho De que solamente Haya la muerte De una mujer Sin todos estos Antecedentes No se puede Considerar Como feminicidio Esto ¿Qué quiere decir? Que Si alguien Le dispara A una mujer Si atropella A una mujer Se tipifica O se considera Comunicidio Calificado Más no así Como feminicidio ¿Qué engloba La parte Del delito Del feminicidio? La vejación La persecución Y la discriminación Por el solo Hecho De ser Mujer Pero también Hay ciertos Memores Verónica La de las Dierres De esta asociación Civil Mencionaba Que estaba Culpando al Congreso Del Estado Porque no Querían tipificar Como un delito Grave La violencia Dentro de la familia Y ella mencionaba En una de sus Declaraciones Que Si la mujer Era abortada Por el esposo Por su pareja En este caso Y al final Desencadenaba En una muerte No existía Un antecedente En el que la mujer Pudiera haber Denunciado ese hecho Porque No es un delito Grave Si precisamente En el tema De feminicidio Bueno con las reformas Que hubo Que antes Nada más se contemplaba La violencia En el ámbito familiar Ahora con las reformas Que hubo En el código penal Que aprobó El Congreso Del Estado Se incluye También la violencia Se amplía No solamente En el ámbito familiar Sino también En el ámbito escolar En el ámbito Ladoral Entonces Le damos más elementos En este caso Al Ministerio Público Para que pueda Comprorar el cuerpo Del delito Y en su momento La probable responsabilidad Para que en este caso Pueda consignar De otra manera Iba a ser muy difícil También para la autoridad O en este caso La autoridad investigadora Tener los elementos Suficientes Para que se pueda Consignar Como O tipificar Como feminicidio Sino simplemente Como homicidio Ahora Yo creo que es un tema Que se tiene que seguir trabajando No basta con el que se pueda Establecer En nuestro código penal Como delito Su punibilidad Está Como si fuera Un homicidio calificado Con la misma pena Incluso Hay propuestas De que se pueda Ampliar la pena Es un tema Que se va a estar Analizando En el próximo periodo Con los foros Que también ha habido Con la participación Sobre todo De las diputadas Del Congreso Del Estado Que se han Inmiscuido Inmerso en este tema Analizado Platicado en este caso Con estas asociaciones Con estas fundaciones Para poder encontrar Las figuras jurídicas Más adecuadas Y también Darle los elementos A la autoridad En este caso La que investiga La que consigna También los elementos Que le den Al propio Supremo De la justicia De estas investigaciones ¿Qué han analizado? ¿Cuáles son las causales Por las que se llega A este feminicidio? Precisamente Las causales Es la Que hay una difamación Es una degradación Un odio Por el solo hecho De ser mujer Por eso también Se llama el delito Feminicidio Como en algún tiempo Si lo llegamos A mencionar El código penal Llegó a contemplar Una derivación De los temas De homicidio Como era El parricidio El infanticidio En este caso Ya muy particular Estamos hablando De solamente La mujer Pero por el odio Por la vejación Por la difamación Por la exclusión Por eso se habla También dentro De los elementos Del tipo Que haya habido Lesiones Que haya habido Incluso hasta Mutilaciones Entonces estamos hablando De que hubo una persecución Antes de su muerte O incluso Una vejación A su cuerpo Después de muerte Pero realmente Es muy complicado Llegar a este término Porque estamos hablando De que si en el año Ha habido 50 muertes Que las han ligado A relacionarse Con feminicidios Solamente tenemos Cuatro Cuatro O sea realmente Es poco Y en estos casos Ha habido Pues mujeres Que han sido mutiladas Y que no ha sido El caso De que sean feminicidios Ahí son antecedentes De que precisamente Se cubren los elementos Para que se pueda Realmente tipificar Como feminicidio Aquí lo importante No solamente es El poder Para tentar Y proteger Los derechos De las mujeres Sino también Ir eliminando Poco a poco La violencia Entonces No soy autoridad Investigadora Sé que en este caso Pues bueno A la autoridad Que le corresponde Pues tiene En este caso Pues que tener Todos los elementos Periciales Los elementos Testimoniales Todas las pruebas Que puedan Conllevar A que realmente Pueda comprobar Que es feminicidio Yo creo que Estamos hablando De un trabajo Que tiene que ser También de previsión Una cuestión cultural Una cuestión educativa En donde se tiene Que respetar A la mujer Que se le tiene Que ver igual Con las mismas Oportunidades Que los hombres En todos los ámbitos También se ha trabajado Mucho en cuanto A la ley de igualdad De los hombres Y de las mujeres Donde tenemos Que tener Los mismos espacios Laborales Los mismos espacios Educativos El mismo respeto Que se tiene Que también Estar manejando Entonces Si es importante La ponibilidad Si es importante La tipificación Yo creo que es más Importante La prevención Porque de esa manera Podemos ir disminuyendo No solamente Ya determinar Si es feminicidio Ya el caso De que haya 50 homicidios Sean feminicidios O no Es grave Es preocupante Porque entonces Quiere decir Que hay un tema De violencia Que se debe De controlar Vamos a una Pequeña pausa Y vamos a seguir Con este tema De los feminicidios Recuerda Nos encontramos En www.motos.com.mx Habana Revolución 186 Interior B En la zona Centro de Irapuato ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues regresamos nuevamente a su programa de Notus Política www.notus.com.mx Avenida Revolución 186, interior B, la zona centro de Irapuato Nos encontramos en Twitter, arroba periódico Notus A un costado tengo también a un columnista que también está dándonos temas muy importantes en Notus Ojalá que también lo estén viendo en la área de opinión Diputado, seguimos con el tema del feminicidio Con mucho gusto, la verdad es que habíamos comentado que es un tema preventivo, es un tema de educación Y yo creo que se tiene que contemplar también como tal En el Congreso del Estado, sobre todo el Grupo Parlamentario de Educación Nacional Ha estado trabajando en leyes que permitan fortalecer el engranaje de los derechos humanos De reconocer los derechos que tenemos por el simple hecho de ser guanajuatenses Por el simple hecho de ser humanos Y que van precisamente muy enfocados a qué puede desembocar una violencia Yo te lo preguntaba, también tiene que ver mucho el área cultural Y ha sido cuestionado Guanajuato en ciertos mochismos, se le puede decir Desde el Puente del Beso en el León Ciertas cosas que han ocurrido ¿Tiene también que ver esta parte? ¿La han visto ustedes? Bueno, es una cuestión que precisamente de romper paradigmas De tratar temas, por ejemplo La iniciativa ley que se presentó para prevenir, atender y erradicar la trata de personas Que también estamos hablando de una vejación, una explotación sexual, laboral Que no distingue de clases sociales Que por lo mismo puede sufrir una mujer que lo puede sufrir un menor de edad El tema del bullying en las escuelas Y de esta ley que presentó Acción Nacional Y que se aprobó por todos los partidos políticos Para erradicar la violencia en las escuelas Y yo creo que ese es un tema fundamental ¿Qué educación se le van a dar a los niños en las escuelas? ¿Qué ejemplo? Porque ya el hecho de que haya una violencia De un niño hacia otro niño Es decir que hay un antecedente En cuanto a la educación que recibe en casa Es decir que ahí hay un antecedente también de violencia O de una poca formación dentro del entorno familiar Y también dejar en claro una cosa ahorita El tema de la violencia, el tema de la incidencia delictiva Es un apartado en el que le pega directamente a la subvenida en general Pero también mencionar que Guanajuato sigue siendo seguro Creo en cierta forma Y que la violencia ha ido aumentando No solamente aquí sino en cada uno de los estados Bueno, desgraciadamente eso que habla Que estamos carentes de valores Que tenemos que fortalecer la unión de las familias Los ejemplos de la familia El revivir los buenos ejemplos de los padres, de los abuelos En la axiología dice que los valores cambian de moda Entonces precisamente retomar esos buenos ejemplos En el primer entorno que se tiene dentro de la sociología Pues es la familia Entonces una buena educación cimentada dentro de casa Le va a permitir también a los niños Tener un buen desarrollo En el segundo núcleo de sociabilización que es la escuela Y en el tema de las mujeres Se decía pues que a la mujer ni con el pétalo humanoso le tocaba Recuerdas como nos lo decían en casa Entonces si partimos de ese tipo de ejemplos Ese tipo de valores y de educación Bien cimentada y sustentada Nos puede generar una sociedad con un crecimiento pleno Y precisamente hablar del tema de estas leyes que se han estado trabajando Y que se han estado aprobando Y que se van a estar aplicando a través de una participación De todas las partes Tanto de la autoridad En este caso por ejemplo de las autoridades educativas De la Secretaría de Educación de Guanajuato De los padres de familia Porque también a veces los padres de familia Tienen que tener ese involucramiento Esa opinión De ser conscientes La parte de atención psicológica Que también forma parte estructural No solamente para quien realiza la violencia Sino también para el receptor Para quien en este caso ha sido la víctima Porque no debe dejar secuelas en este caso O traumas que se puedan generar O afectaciones psicológicas Y precisamente pues bueno Que se trate desde el fondo Desde el inicio Para ver un equilibrio En cuanto al desarrollo pleno De nuestra sociedad Y partes fundamentales de educación Entonces por eso Hablo de este tipo de iniciativas Que protegen los derechos del ser humano Y que de manera paulatina El objetivo es ir erradicando la violencia La violencia en todos los sectores Ahorita en el tema de las mujeres Hablábamos de la igualdad de género A final de cuentas Pues si a lo mejor una mujer En el término debe ser igual a un hombre Pero también se tiene que tener un respeto Porque también No lo veo como desventajas Lo veo como ventajas Pero como mujer Pues yo creo que detrás de nosotros Está una mamá Y no quisiéramos Tratarla tal cual como un hombre Bueno Indiscutiblemente En nuestra constitución Está reconocido Que los hombres y las mujeres Somos iguales ante la ley Pero no debe ser Un precepto solamente Constitucional y legal Sino debe ser Una práctica Continua Todos los días Con mucha propiedad No que detrás de un hombre Hay una gran mujer Sino que al lado De un gran hombre Hay una gran mujer Y al lado de una gran mujer Hay un gran hombre Y casos muy exitosos De mujeres que En el caso que han sido Mujeres solteras Que sostienen a su familia Que han llevado a sus hijos Con bien Y que hay casos de éxito O bien De mujeres Que han podido Formar toda una familia Una empresa O que son exitosas En el ámbito Donde se desenvuelven En la política En la sociedad En la cultura Entonces Debemos De ver más bien Esa parte De poder Fomentar ese respeto Y ese crecimiento De nada Yo creo que En México Por ejemplo Hablar que en el año 52 Se le diera Esa concesión A las mujeres De derecho De voto Entonces quiere decir Que no tenemos Muchos años En ese progreso Que tenemos que Seguir trabajando En ese sentido Y que Si tenemos Ese respeto Y si tenemos Esa solidaridad Y podemos Trabajar De común Hombres y mujeres A la par En esa igualdad Pues un buen ejemplo Le vamos a dar En este caso A los jóvenes Y a los niños Creo que vamos Concluyendo con este tema Poncho Realmente Muy agradable Creo que Sacaste de algunas dudas A la gente Que nos está viendo A través de las señales De cable De TVPEN Como TVBASOL Y TVROMITA Ojalá que no sea La única vez Que nos vistes Que nos sigas Presentando las iniciativas Que hay Que realmente Pues no se queden Allá en el Congreso Que se bajen A la población Y que entiendan Que es lo que están Haciendo los diputados En este caso Tú Y que se dé a conocer En qué vienen A beneficiar La ciudadanía De manera muy puntual Pues lo que tratamos Nosotros como diputados Es precisamente De tener un acercamiento Ante la ciudadanía A través de ustedes De los medios de comunicación De precisamente Presentar iniciativas O reformas Que puedan impulsar La calidad de vida De los subenajuatenses Para el tercer periodo De sesiones Si me lo permites Pues bueno A hablar En otro programa En otro espacio Con todo Porque vienen Propuestas muy interesantes Con una gran participación Ciudadana Con el tema De jóvenes Con el tema De impulso A la economía Buscando nuevamente Eliminar La discriminación O la violencia Fortalecer la parte De los derechos humanos Pero yo creo que Hay temas donde Mucho necesitamos De la opinión De la participación ciudadana Poncho Muchísimas gracias Nos despedimos Nos encontramos En Notos Política Recuerden www.notos.com.mx